Sigue, sigue blanca estrella, siempre te hallaré más bella Sin dejar ninguna huella Vuelas Hoy vengo con mi dolor, ya nunca astro del amor Me amará con todo el corazón Corazón Tú cruzas por el cielo, yo cruzo por este suelo Tu luz necesito, tanto como a ella Has escuchado el canto de mi pasión, alumbra el llanto que brota del corazón Corazón Dulce y cariñosa, en otros tus ojos dijo Tendrá su boca amorosa Te olvidará nuestra rosa Tú cruzas por el cielo, yo cruzo por este suelo Tu luz necesito, tanto como a ella Gíame estrella, dime estrella, ¿dónde está ella? Gíame estrella, dime estrella, ¿dónde está ella? Guía, me estrella, dime estrella, ¿dónde está ella? Guía, me estrella, dime estrella, ¿dónde está ella? Guía, me estrella, dime estrella, dime estrella, dime estrella, ¿dónde está ella? Tanto como a ella Has dejado en agonía a mi alma enamorada ¿Dónde estás que ya no escucho de tus labios el murmullo de enamorada? Ven que quiero satisfecho, estrellate contra mi pecho Contra mi pecho Sigue, sigue blanca estrella, sigue y hallarás la más bella Dime, dime, dime dónde está Sigue, sigue blanca estrella, sigue y hallarás la más bella Dime, dime dónde está ella Dime, dime, dime dónde está